Me duele el alma de tanto suspirar Y de saber que no regresarás Porque mi vida no será igual Porque te has ido y no sé estar sin ti Mi estupidez te hizo perder de mí Por insegura mira te perdí Muy tarde entiendo ahora que no estás Y me sumerjo en esta soledad Tu recuerdo se queda conmigo Es lo único que me mantiene viva Porque en ti todo lo había encontrado Ahora ese será mi castigo El vivir solo en ti pensando Mantendrá mi fe que un día regreses Ojalá que puedas perdonarme Esperaré no importa cuánto tardes No, no, no Esperaré no importa cuánto tardes No, mi amor Para vos Juanito Tu recuerdo se queda conmigo Es lo único que me mantiene viva Porque en ti todo lo había encontrado Porque en ti todo lo había encontrado Ahora ese será mi castigo El vivir solo en ti pensando El vivir solo en ti pensando Mantendrá mi fe que un día regreses Ojalá que puedas perdonarme Te esperaré no importa cuánto tardes No, no Te esperaré no importa cuánto tardes Te esperaré no importa cuánto tardes No, mi amor Te esperaré no importa cuánto tardes 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 Te esperaré no importa cuánto tardes